Si te gusta este video, suscríbete y dale click en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. El día de hoy, el representante del Bronco subió este tuit. Dice así, ¡no censuran! Este es Javier Núñez Prr. 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 Después de cuatro semanas de asistir sin faltar a la mesa coronadora representando a Jaime Rodríguez en el programa que conduce López Dóriga en Radio Fórmula, el día de ayer me llega este mensaje tras la molestia del periodista por tercer grado, recordando que Jaime Rodríguez le increpó feo a López Dóriga, ¿te acuerdas? Que no le gusta, no le gusta que lo cuestionen a él. A él le gusta siempre andar preguntando, pero no le gusta andar respondiendo. Entonces, ¿qué dice el WhatsApp? Pasa, es que lo bueno del captura de campaña, ¿no? Dice, buenas noches, mañana te esperamos en la mesa. Ay, nos vemos, saludos. Buenas noches. Dice, por este conducto te informo que mañana ya no estás convocado a la mesa de coordinadores. Estás desinvitado. ¿Va a ir otra persona o no habrá representación? Eso es a las once nueve de la noche. Yo voy a las diez de la mañana. Hola, buen día. Estoy en la junta, dame unos minutos. Bueno, y al final, pues fue desconvocado. Bueno, debe haber tenido ya respuesta, ¿no? Pero lo mejor fue que empezaron a subir videos. Oh, 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 Dios. Este fue un video, Mauricio, que todavía está, es este cuate, este chavo. Ahí lo ves, ¿no? ¿Lo has visto? No lo había visto físicamente, pero sí me acuerdo incluso que hasta lo increpó cuando llegó. Sí, lo platicamos, que dijo, oye, ¿tú qué eres? ¿Tú qué haces aquí? Sí, no, pues yo soy esto. No, pero es que esto es para coordinadores, así que levántate, no te quiero aquí. No, pero es que no hay coordinación formal. Ah, pero este cuate yo lo he visto, por ejemplo, también con Despierta, este cuate, ¿no? El coordinador. Es un chavo, la verdad. Pero vamos a hacer lo que decía López Dórega. El debate ideal es entre tres o entre cinco. Son opiniones. ¿Por qué entre tres es ideal y entre cinco no? Ah, claro. Porque yo no hago democracia, yo hago periodismo, ¿sí? Este no es un ejercicio democrático, este es un ejercicio periodístico. Así lo... ¡Qué mamila, eh! Es que así lo trató desde que llegó, Nacho. Yo lo escuché, me tocó escucharlo en vivo, así lo trató. Dijo, tú, levántate, tú no tienes nada que hacer aquí, esto es para coordinadores. Dijo, es que no hay una coordinación formal. Y todo como que le pregunto al lado, ¿no hay coordinación? No, no, es como que le dijeron, es él. Digo, ah, bueno, porque si no, no tienes nada que hacer aquí. Así empezó eso con este chavo y pues así terminó. Y ahora también, hoy, López Dórega, ya en su programa, así lo dijo. Yo, este, Jaime Rodríguez, a sus huestes y a sus bots y todo, dije, ¿por qué no está aquí su representante? Pues porque tomé la decisión realista. Este no es un programa democrático, para empezar. Uno, es un programa periodístico, ¿sí? Yo no hago democracia, yo no hago periodismo. Y estoy haciendo la mesa entre los coordinadores de quienes sí pueden dar la pelea por la candidatura presidencial, candidatos que tienen partido, porque el otro, pues, es un relleno, ¿sí? ¿Qué mamón? ¡Ah, la becha! Pero entonces, está fallando, él mismo está faltando a la verdad. Dice, entre quienes sí pueden dar la pelea, pero entonces, señor López Dórega, si a esa vamos, honestamente, debería desimitar a Aurelio Nuño y al representante de Anaya, porque ellos tampoco pueden dar ya la pelea. Bueno, empezando por el de Mitt, yo creo que él, si de plano, ya no puede. Está más cerca de Jaime Rodríguez de Bronco que de Anaya, y ni se diga de López Obrador. Sí, ¿bajo qué criterio está él haciendo y tomando esta decisión de que uno sí puede y el otro no? Pues qué lamentable, porque en teoría, la idea de estos debates es exponer las propuestas de los candidatos a la ciudadanía, y no es precisamente para que él defina quién es el puntero o quién no es el puntero. Bueno, pero te digo, desde un principio hubo problemas con este chavo, como que nunca lo vio con el nivel para estar ahí, aprovechó también esta excusa para sacarlo completamente. Lo lamentable es que, por ejemplo, una empresa como Radio Fórmula, permitan que se haga este tipo de censuras, y cuando se supone que es un ejercicio democrático, porque puede decir que es periodismo y lo que sea, pero finalmente el debate es para impulsar la democracia, y por eso se convocan a los representantes. Entonces, ¿en qué momento? Pues también la empresa no debería permitir este tipo de posicionamiento. La verdad es que, o sea, digo, al margen de que ciertamente Jaime Rodríguez se compró las firmas, no debería estar ahí, y todo lo que quieran y manden, pero honestamente, la forma como lo corrió es y revela la gran mamonería y prepotencia de López Dóriga, y cómo también son estas celebridades, y cómo tratan los medios de comunicación, pues a las, vamos a llamar así, opciones alternas, ¿no? Ya, o sea, cuando dice López Obrador, es que cuando Televisa me trata mal y todo, lo siento que ves a un López Dóriga así, y si te la crees, ¿no? Ahorita sí, porque va a ganar, pero bueno, ya lleva cuántos años peleando, siendo bien demarginado, siendo atacado y difamado por estas famas, estas celebridades, ¿no? Que, pues, tratan realmente con la punta del pie a sus propios invitados. Sí, pues, ojalá, ojalá ya esto camine, sea el bronco o sea quien sea, que no vengan entonces a decirnos en los medios que están haciendo un debate para fortalecer la democracia, para informar a los ciudadanos, porque más bien están haciendo un debate, entonces, con los intereses de ellos. Supongo que, entonces, el programa de televisión va a ser exactamente lo mismo y no va a llegar, entonces, que no empiece a vendernos la idea que, ah, es que este es un debate democrático, o este es un debate para... Pero, ¿sabes cuál es un problema, Mauricio? Te voy a decir cuál es el problema de lo que está haciendo López Obrador, y no lo ha medido. A ver, ahorita hay un monitoreo en el INE, y monitorean estos programas de debate, monitorean porque son medios electrónicos, en radio y televisión, y son en grandes cadenas, y en ese monitoreo, las empresas deben de dar espacios equitativos a los candidatos, o cuando menos proporcionales, por así decirlo, pero no, hablan de equidad. Entonces, el momento que López Dóriga corra al representante de un candidato, le quita y atenta contra la equidad de la contienda electoral. Ténganlo claro, es una violación a la ley electoral lo que hizo Joaquín López Dóriga. Cortar de tajo porque dice que él hace periodismo, pero en la cuestión electoral, también el INE obliga incluso a los partidos, pero a los medios de comunicación, a ser equitativos con los candidatos, para que no pase como López Dóriga, es lo que está haciendo, ¿no? A él, se enoja con Jaime Rodríguez, pues no te invito. Entonces, lo cierto es que el INE sí podría sancionar a Radio Fórmula, más que a López Dóriga, pero Radio Fórmula es la que debe garantizar la espacio. Y si va a hacer un debate, tiene que invitar, aunque no quiera, a los cuatro. Sí, sabemos que Jaime Rodríguez está de relleno, pero, y compró las firmas, tienen toda la razón, pero tiene el registro y tiene la candidatura, eso también es cierto, y por lo tanto tiene derecho a estar, por ejemplo, en el tercer debate presidencial. ¿Estará de relleno? Sí, ni modo, así ha sido, y así siempre será también, ¿no? Mientras no haya cambio en la legislación electoral. Y entonces, aquí es donde Radio Fórmula se podría meter en un grave problema legal. Claro, si Jaime Rodríguez es el bronco, y obviamente los representantes legales del INE, pues le van para allá. ¡Ya les di el tip, señores! Ya les di el tip y aparte, al costo. Que le moche la mano a López Dóriga. Sí, no, no, con las nuevas reglas, es que no, no puede ser así. No puede también usar esos espacios y discriminar de esta manera. Pues ya se dio esta situación, se dio este enfrentamiento, pero también así es la política. López Dóriga también tiene que entender que no es una figura unipotente y que lo van a cuestionar y lo van a encrepar. Digo, no le gusta, ya bloqueó a Nacho. Ya me ha bloqueado todo, medio mundo. La verdad es que creo que tengo un problema. Pero sí, el mundo no está mal. Cuando el mundo te da la espalda, no está mal el mundo, el planeta. Bloqueó demasiado. Pero también eso es lo que era antes, ¿no? Antes cuando eran intocables, cuando no había una ley electoral que los obligaba a abrir todos los espacios, incluso a los derechos de réplica. Él se formó, López Dóriga, bajo este esquema mediático y no lo acaba de entender, el ego no lo acaba de entender. Ya le dieron un susto con esto de Arambuzabala. Arambuzabala, ¿no? Arambuzabala. Y parece que ya se recuperó. El ego ya lo trae nuevamente por ahí. Y sí, tal vez el bronco no va a ganar y está muy lejos de ganar, pero aún así también es información. Es un candidato, tiene sus propuestas y tiene ahí a su representante que te repito, desde un principio lo trató con la punta del pie. Desde un principio así fue. Bueno, pues ahí está, finalmente. Ojalá, vamos a ver qué acaba. También puede ser que uno le pagó, no le quemó. No, ya es que el bronco no quiso pagar medios. Como gobernador. Y estaba enojado con Televisa también, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo creo que trae la bronca, la trae desde ahí, que no le pagó su chayito cuando era gobernador de Nuevo León. Sí, pero finalmente para eso está la ley electoral. Digo, honestamente, lo cierto es que el INE también está la ley electoral, pero como hizo el obrador, les vale cacahuate, pero no debería hacerlo. O sea, realmente están violando el espíritu electoral de la equidad de la contienda electoral. Ya son las últimas existencias de las playeras de Andrés Manelovich y la pejestroica. Es por esa razón que estamos ofreciendo 15% de descuento a todos aquellos que ahorita pidan a la tienda del chapucero y ingresen el código AMLOMANIA. Cómprala antes de que se agoten, porque una vez que se agoten ya no va a haber más. Y si quieres patrocinar este canal y recibir beneficios exclusivos para patrocinadores, te dejo en la descripción del video el enlace para que lo hagas.